La líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha considerado un éxito la manifestación del sábado en Barcelona por una Cataluña dentro de España. Según la organización, más de 160.000 personas reivindicaron de forma cívica y festiva que quieren seguir formando parte de España. En un acto que representa la voluntad de miles de catalanes que creen que es mejor seguir juntos en España, que es más lo que nos une que lo que nos separa y que los sentimientos compartidos de ser catalanes y ser españoles también tienen que tener cabida en el proyecto de Cataluña, en el proyecto de toda España. Ante la ausencia del PSC en la manifestación, Sánchez Camacho ha pedido a Rubalcaba que se posicione a favor de la unidad de España. Y yo le diría al señor Rubalcaba que rectifique, que no ponga más excusas, que el señor Rubalcaba ayer abandonó su compromiso firme de defender España y de defenderlo en Cataluña, que es lo más importante en los momentos en los que estamos viviendo. Sánchez Camacho también ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que escuche a la sociedad civil y se comprometa con sus responsabilidades porque, según ella, en la única imagen de Cataluña no es la que reflejó la vía catalana de la diada.